11 y 16 de la mañana y como siempre esta música nos lleva al espectáculo y el espectáculo nos lleva a leonardo despósito el espectáculo en ecomedios leo muy buenos días qué tal buen día cómo están todos bien bien todo bien acá ya transitando estas últimas semanas hoy último día de la semana pero se vienen las últimas dos semanas de diciembre con las fiestas incluidas y bueno ya haciendo balance cierre de año y en cualquier momento porque no todo el equipo de la mañana de comedios podemos juntarnos a hacer una comilona porque no no estaría nada no estaría nada más ese es época de copi comilona deberíamos arreglar algo de eso el gil de la radio y nos podría decir bueno muchachos vengancen y acá hay un jamoncito digo yo desde afuera lo digo con toda tranquilidad pero bueno mientras no tengamos jamoncito voy a aclarar una cosa para las próximas dos semanas las próximas dos semanas semana de fines las dos semanas de la fiesta sí el fin de semana va a haber pocas alternativas va a haber bastante pocas alternativas por ejemplo en teatro porque todas las compañías de teatro todas este es el último digo también por quien quiera ir al teatro para alguna de las cosas que no voy a mencionar pero todas las alternativas que hay en la capital federal quien quiere ir al teatro tenga en cuenta que este es el último fin de semana hasta 6 y 14 de enero que las compañías vuelven reestrenan y vuelven no se toman como dos tres semanas de vacaciones lógico este así que a partir de este fin de semana ya prácticamente no va a haber obras de teatro en cartel habrá algunos espectáculos están alguna obra chica no no va a haber tanto teatro quien quiera ir al teatro este a partir de lunes que viene digamos el martes de la semana que viene que por el lunes tradicional les dan su compañía entonces y lo mismo y lo mismo pasa con los ciclos de cine o con todo lo que no es este el cine comercial digamos ya estas dos semanas que viene va a haber muy pocos estrenos así que haremos algún balance haremos algún balance de lo que hay para ver en nuestras plataformas y lo que pasó en el año así que este es como el último fin de semana más o menos normal del año hasta digamos nada reyes en reyes ya todo vuelve a moverse son dos semanas o más y medio claro eso te iba a preguntar este es el último fin de semana entonces donde vamos a tener estreno de cine por un lado y teatro también en la ciudad en el 2022 recién podemos volver quizás encontramos alguna que otra pero la mayoría se toman este receso claro sí sí de hecho creo que lo conté la semana pasada a ver leo leonardo después esto estamos con problemas con señales con leo ya también ayer tuvimos ahora ahora te escuchamos bien leo bueno decía ya hubo en la semana pasada hubo el lanzamiento de todas las puntadas en mar del plata carlos pasty y la avenida corrientes en la avenida corrientes y se anunció casi todos los elencos vuelven del 6 de enero de la edad así que nada si quieren realmente salir recuperar alguna obra que no vieron ver una película de espleno etcétera este es el fin de semana después igual que en los próximos dos semanas todo el mundo está destruido de la cámara con el pedazo de cordero frío que le quedó de la noche anterior pero bueno el alcohol que haya tomado así que dicho esto ahora sí me escuchan bien verdad ahora sí lo último escuché el alcohol que hayan tomado y de esto y está bien dicho esto este fin de semana tengo tres cosas para hacerles si la primera la primera es el ciclo de cine autoritarismo que hay en el en la zona del malva todas copias en filmico quiero destacar un par de títulos esto va este sábado hoy hay una película el sábado hay dos y el 26 contradiciéndome este hay una hay un cierre el cierre es un clásico que se llama roma chica aperta roma ciudad abierta pero pero no es la pero primera refería pero es la una de las películas que inició el neorrealismo italiano que se filmó ni bien terminó la segunda guerra mundial y la la ocupación alemana italia no hay cuenta a modo de vigneta cómo fue esa ocupación alemana es una gran película pero el ciclo incluye también otro rossellini que es era noche en roma esos para este fin de semana este que cuenta como tres escapados tres prisioneros escapados de una cárcel alemana se refugian en un monasterio donde una monja trabaja de aparte de ser monja de ayudar a la los partizani a los partizanos a la resistencia italiana contra el fascismo y hay una tercera película que es sumamente interesante y que en la argentina estuvo mucho tiempo prohibida es una película del año 78 acá se vio en el año 84 porque estaba prohibida leo porque y tuvo problemas en españa también la película se llama el diputado es de el hoy de la iglesia no confundir con álex de la iglesia el hoy de la iglesia en el 1978 protagonista por josé sacristán porque contaba la historia de un diputado un diputado de izquierda electo de izquierda al cual un partido de ultraderecha lo empieza esto le pone un saben que es homosexual le ponen un un chico lo seduce y bueno vamos a chantajear con esto pero nada se termina enamorando digamos la chantajista y el diputado justo en el momento en el que se estrena lo que se estaba por estar haciendo algo pasó algo muy similar en españa incluso en la película con un crimen etcétera es una película justamente sobre la digamos la la vueltas feas de la política que cobra otra dimensión y aparte lo que tenía interesante era que en tres piensen lo que era por eso son muy chicos y yo soy del 68 entonces recuerdo bastante ver la homosexualidad de un modo positivo en el cine era un escándalo total que era lo que pasaba porque no se empatiza con el personaje uno se pone al lado del personaje perseguido porque lo persiguen por su decisión sexual hoy para nosotros es como de perogrullo eso y es de estar digamos es algo contra la que reaccionamos bien y justamente pero veamos pero en el año 78 eso era otra cosa entonces acá la dictadura militar no la dejó pasar cuando la dejó pasar en el año 84 no fue la dictadura estábamos 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 en democracia fue cuando cuando alfonsín terminó con el ente de calificación cinematográfica en el 83 es una de las primeras medidas que tomó con el año y se pudo ver en el año 84 ya fuera de ese contexto que le daba otro otro interés que se parecía cuando estaba filmando apareció un caso muy similar a lo que estaba narrando la película todo esto en el malva esto en el malva esto en el malva 200 pesos en la entrada barato si 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 la programación siempre recomiendo malva y lugones sale más o menos lo mismo 200 pesos malva lugones y el cultural san martín son los tres por ahora y ahora este en enero vamos a reabrir la sala del museo nacional de bellas artes son los cuatro lugares que pueden ver muy buenas películas que no están por el circuito comercial y mucha reposición o sea con muchas películas clásicas digamos que no circulan si no es en este tipo de de salas así y por lo que se ve también este las películas que son más más viejitas que están en blanco y negro que están en algunos casos como se dice en restauradas si la mayor parte de las películas que se pasan hoy en estos ciclos son copias restauradas que esos básicamente no sólo porque porque está bueno verlas restauradas sino porque de otra manera es muy difícil verlas o son restauradas en fínico que ya es medio raro o son restauraciones digitales porque si no casi no se escuchan las películas hay muchas películas que no son súper clásicos bueno el diputado esta que les estoy recomendando que va en el malva no es un súper clásico entonces es como esas que sin ser la peor película del mundo ha venido cierto éxito en su momento pasó y no quedó en el canon entonces de esas menos para conseguir una una buena copia de esas películas que también vale la pena ver es complicado en este caso la hay así que si se ve muy bien la mayor parte de las esto repito malva viernes sábado hoy mañana y la semana que viene también en la película 200 pesos esto es a fidel al corte 34 15 eso para quien quiera sentarse a ver una película bueno y si queremos ir al teatro porque acá estamos con carlos cirusta te cuento este leo que de paso también te saluda carlos cirusta acá de la casa hombre del boxeo en el comedios y ni es bien y también tenemos ganas de ir al teatro tiene ganas de ir al teatro del con su señora me dijo este fin de semana así que le podemos recomendar algo yo tengo una obrita digo obrita porque es una sola persona y es una sala muy chica que reservar cuya última última función es mañana mañana a las 20 esto es en colombre 35 el teatro se llama teatro del pasillo se van a dar cuenta porque su pasillo y se llama 28 almas en el hielo que es un espectáculo muy lindo donde una crisis de acopelo cuenta narra y nos sumerge en una historia absolutamente real que la historia de la expedición del británico jackleton que quería en el año 1916 quería atravesar el polo sur entonces se vino con 28 tipos en un barco en un rompehielos hasta la altura de las islas horcadas con la intención de con 70 perros aparte equipado todo como podían estamos hablando a principios del siglo 20 atravesar el polo sur qué pasó con este muchacho se quedan atrapados dos años en el hielo dos años y es todo lo que pasa ella va contando con imágenes con sonidos etcétera cómo fue que estos 28 tipos ahí metidos en el pleno hielo antártico lograron una asamblea supervivencia que es todavía es casi inigualable no fue fue increíble lo que hicieron y lo que es interesante es que voy a decir bueno una actriz unas imágenes tres cuatro elementos con esos tres o cuatro elementos ustedes están en el hielo antártico sienten el frío sienten la pena sienten el horror de la situación sienten el coraje de estos tipos o sea como con muy poco se puede hacer muchísimo e inventar un mundo a mí me gustó mucho la recomiendo calurosamente creo que vuelve en febrero recién esta obra va a volver en febrero y su última función repito se llama 28 almacén en hielo pues mañana a las 20 en colombres 35 la entrada está 500 pesos que es accesible barato también de dentro accesible barato dentro de lo que es el teatro sí pero hay que hay que hay que ir con tiempo porque entra poca gente son 20 personas no más de 20 personas que es chica la sala es chica la sala porque además es la idea de que esto sea pequeño y sientan lo que fue esa esa idea de esa aventura de supervivencia en medio de se genera en especial en una sala así chica no exactamente exactamente bueno en este caso es perfecto porque imagínate lo que es la historia que estoy contando los tipos que estaban con un barco súper precario que se rompe que no puede moverse en el peor en el mar más embravecido del mundo que en un momento los tipos salen salen ocho tipos en una canoa a atravesar el atlántico sur e ir de una isla a otra una travesía que era nada más peligrosa que atravesar la matanza a las 4 de la mañana con un iphone dice no 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 era mucho más peligroso que eso es una idea en plena y aparte en plena primera guerra mundial con lo cual ya que entonces fue al sur y bueno déjalo estamos acá con otro problema dice o sea sin comunicaciones sin gps sin nada no existía nada estamos hablando del año 1916 así que es a la sala chica te amplifica mucho todos esos detalles después buenísimo la verdad que no es no es capricho no es bueno ché lo nace la chica porque no tengo donde hacerlo nada esto está diseñado especialmente para esto y como son esas cosas que si si no van boca a boca no te enteras yo acá vamos a amplificar un poco la historia y traten de hacer su lugar y si no logran ir a verla este fin de semana recuerden que vuelve en febrero después de febrero si seguimos por acá nos hacemos una ayuda de memoria bueno si te escucho repito entonces repito esto es mañana a las 20 colombia 35 entrada 500 pesos teatro del pasillo y termino con música casi nunca hablamos de música clásica termina la temporada lírica del colón termina con una ópera de wolfgang amadeus mozart una ópera gufa casi todas las óperas de mozart la ópera es ópera gufa uno recuerda también obras mucho más solemnes como el requiem pero que no es una ópera pero bueno las bodas de fígado es una ópera gufa la flauta mágica básicamente es una ópera gufa también y esto es una menos conocida que es la finta chardinera la finta chardinera la historia de una mujer que para eludir a su marido que la tiene un poco cansada se disfraza de jardinero por eso la finta chardinera se traduce como en la jardinera fingida o el falso jardinero que quieren una obra que habla sobre la identidad sexual también y es una farsa de cambio de rol etcétera una especie de bodevil del siglo 18 si ustedes quieren este es todo con músicos argentinos esto es en el teatro colón esto va hoy viernes mañana sábado y el domingo a las cinco de la tarde hoy viernes y mañana sábado a las ocho de la noche y el domingo a las cinco de la tarde el teatro colón siempre las funciones del domingo son más temprano las entradas salen desde desde 600 pesos la entrada más cara no supera los mil quinientos digo porque el teatro colón este sigue siendo para escuchar y ver espectáculos de este tipo ópera todo lo que es este la música de cámara o música de partitura como realmente se llama es el mejor lugar uno de los mejores lugares del mundo y sigue estando a precios recontra accesibles sí el colón es estatal y aparte de que nos saca las zanahorias de las orejas y recontra vale la pena y la calidad del teatro colón es extraordinaria reconocida internacionalmente son todos es todo un elenco argentino son todos cantantes argentinos hay una soprano trans la primera soprano trans de la argentina sí 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 una vez le hicimos una entrevista que en la radio bueno muy bien ella ella es una de las protagonistas de la cinta jardinera realmente es una muy linda apuesta muy linda apuesta y está la orquesta estable del teatro que es garantía de calidad o sea son son buenísimos todos bajo la dirección de marcelo ayugo que sabe mucho y aparte es un tipo que conoce muy precisamente todo lo que es la parte lírica de la obra de mozart así que estamos un especialista bien las entradas van de seiscientos pesos a mil quinientos pesos pero te preocupes hermano o sea para ir a ver más fina de las ayudas tendrías que pagarlo lucas el precio depende de la ubicación claro el precio depende de la ubicación las más baratas son el gallinero arriba la cual se escucha muy bien y se ve más o menos no no se ve súper perfecto pero se bastante bien y después tenés a medida que vas bajando la plata ya cuanto más abajo más cerca del escenario más barato consejo de persona que solía ir mucho al teatro colón palquito entre 5 o 6 de costadete mirando hacia el escenario no los primeros sino digamos tercero para atrás es súper negocio porque pagas más un poquito más de lo que pagas el gallinero por por cabeza y ves y escucha súper perfecto y estás en una buena una buena dirección del escenario así que digamos que la ópera es importante es un concierto bueno te puede estar en cualquier lado porque importante la acústica pero en el caso de la atracolón punto org ahí podés ahí tenés para para sacar tu entrada la podés sacar online quieres un poco más barato si la sacas online y si no la podés sacar presencial ahí en tucumán 11 71 que es donde está la boleta muy bien la verdad que hoy también nuevamente un informe completísimo y para todos los gustos bueno muchas gracias el tratamos de hacer eso y de empezar a descubrir alguna cosa porque siempre lo mismo bien y ayer este mucha gente viendo los comentarios estaba viendo en la página de la radio también en las recomendaciones de cine el estreno de spiderman y ya tuvo cerca de 400 mil espectadores que la fueron a ver si no es tremendo aparte bueno por eso también algo que sucedió esto esto es un tema profesional yo cierro mi página cerré mi página de críticas para la vista de noticias 48 horas antes porque bueno encima hubo cierres adelantados con el diciembre se adelantan un poco entonces se me adelantó el cierre etcétera escribí y escribí sobre cuatro películas que es lo que suelo hacer todo bueno nada sólo se estrenaron dos y una de las que se estrenó no está en las críticas porque cambió toda la programación justamente porque previendo que iba a ir muchísimas personas a ver el hombre araña cambió toda la programación de los cines último momento entonces hay muchísimas salas casi todas las horas del país están dando el hombre araña sí creo que si te tomas un colectivo ahora para para ir a que muque mula pampa te la pasan también así que nada va a tener muchísimos puntos mucho 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 por el superhéroe que ayer no nos contabas es el superhéroe más popular de marvel es el más popular más por lejos por lejos y siempre fue fue el que mejor vendió y en momentos de crisis económica de marvel el momento de crisis económica de marvel pasaron dos cosas o bien spiderman le sacaba las papas de fuego o bien la crisis económica estaba provocada porque porque el autor o el dibujante era nuevo si no les gustaba al público spider man no vendía o sea siempre fue el fusible siempre fue el fiel de la balanza de la editorial marvel no tanto la el estudio del estudio surgió recién a partir de 2008 como tal pero pero es el sí yo creo que sí porque es lo que mejor identifica es el personaje mejor identifica al público del cómic de superhéroe vamos a ver si yo a ir a verlo este fin de semana me prometieron que me iban a invitar vamos a ver y bueno esperemos que esperemos que se sea y si no vamos con un caño y rompemos la vida por favor leo despósito muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana igualmente para ustedes pero era leonardo despósito con las recomendaciones para todos los gustos para disfrutar este fin de semana este fin de semana este fin de semana